oh they are fucking dead I ain't going in oh my god do you do you do you do you do that you do you do that perfect get slammed ¿Qué te ha ido de ahí? Beere, beere, beee, beere, beee CANTAVAAAAAA 1 1 1, ¿dua un taino? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!